Hola maestro, ¿nos regalas 5 minutos? Te lo regalo, a ver, entonces sobre el calendario completo. Adelante. Primera pregunta, ¿cómo se llama? José Castro Martínez para servirte. Muchas gracias. ¿Qué es lo primero que hace al levantarse? Lo primero que hago al levantarme es a darle un abrazo a mi señora, que todavía está. Qué tierno maestro, ahora, ¿su desayuno preferido? Mi desayuno preferido son los chilaquiles con frijoles refri. Qué rico, ¿dónde nació? Nací en el vecino estado de Coahuila, en la ciudad de Torreón. Wow, ¿fecha de nacimiento? Es 18 del mes patrio, o sea 18 de septiembre del 59. ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene? Bueno, fuimos 13 de familia y actualmente pues ya nomás cuento con un hermano y una hermana. Ok, ¿qué materia imparte en CETIS? Imparto, actualmente estoy impartiendo geografía en quinto semestre. ¿Cuántos años lleva trabajando en CETIS? 20 años, acabo de cumplir 20 años. Wow, un dato curioso. ¿Qué parte del mundo le gustaría conocer que no conoce? Lo que me gustaría conocer, bueno, por parte de lo que me gusta de la aventura serían las pirámides que están en Egipto. Egipto, ¿y ya visitó las de México? Ya, ya las conozco, ya tengo el gusto de conocerlas. ¿Qué es lo que más le gusta de CETIS? De CETIS, esa es la armonía, la calidez y el trabajo en equipo y los buenos alumnos que son. No, gracias. ¿Momento más emotivo en su experiencia aquí en CETIS? En CETIS, cuando fui, cuando los alumnos me hicieron una votación que hacen de los del maestro y fui galardonado con eso de ser el mejor maestro del semestre. Wow, ¿qué tipo de música escuchas? Mira, pues yo escuchaba primeramente en mi juventud, pues la rockera, pelo largo y todo eso, pantalones friscos. Y actualmente me gusta la música que le llaman mexicana, la de acordeón y bajo sexto del grupo. El que me gusta es el grupo Intocable últimamente, es el que estoy oyendo. Debería escuchar la mesa. ¿Canción favorita cuando estaba en la preparatoria? Cuando estaba en la preparatoria, la canción favorita era una en inglés del grupo Eagles que se llamaba El Chico Nuevo del Pueblo, New Kingdom Town. Uy, esa también tendría que llevármela de tarea. ¿Película preferida? ¿Preferida? Fíjate, no vamos a creer, pero la vi como tres veces en el cine, en aquel entonces Cine Variedades, cuando presentaron la película de Rocky. ¡Guau! Esa sí la conozco. ¿Película que lo haya hecho llorar? ¿Película que me haya hecho llorar? Híjole, pues me la pones en la primaria o en la secundaria. Cuando vea una película, ¡ay, híjole! Que era de vaqueros, salía en aquel entonces de los vaqueros mexicanos, Antonio Aguilar, pero realmente no me acuerdo que es la que sí me ha impactado. Me impactó, pero disculpa, no me acuerdo porque voy a... Ah, mucha gusta. ¿Comida favorita? Mi comida favorita es comida típica mexicana, lo que viene siendo chile rellenos con sopa de arroz. ¿Y de bebida favorita? De bebida favorita decimos que el agua de horchata con leche de clavel. Para acompañar ahí su comida. Para acompañarla en la comida. Hablando de bebidas, ¿café o jugo verde? No, yo soy todavía de café. ¿Café? Y si fuera de cafetera como en mis tiempos, mejor ahora podría todo es instantáneo y ahora pues la modernidad y la rapidez. ¿Poniendo la modernidad, Uber o taxi? Uber. Uber, sí. ¿Campo o ciudad? El campo porque ahí fue donde trabajé por alrededor de 20 años y el campo sí me sigue llamando la atención. ¿Deporte favorito? Deporte favorito es el fútbol, soccer. Fútbol, soccer. Deporte que nunca jugaría. El que nunca jugaría sería el hockey. El hockey. Ahora maestro, para finalizar, tiene una lámpara mágica. Y sus últimas tres preguntas se convierten en tres deseos. ¿Cuáles serían? A ver, me la repites porque no nos esperaba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Tiene una lámpara mágica y sus últimas tres preguntas se convierten en tres deseos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Es este, seguir siendo feliz con mi familia, dar la vuelta al mundo y seguir con mi mismo ánimo y entusiasmo de siempre. ¿Pregunta complicada? ¿Se le hizo complicada responder? Pues, de primer lugar, sí, porque no, 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 no. De momento, sí. Bueno, maestro, con esas tres últimas preguntas que se convirtieron en deseos, terminamos con la entrevista de parte de Bosetis TV. Le agradecemos su tiempo. No, a ti muy amable. Muchas gracias. De nada.